Bueno pues esta es mi piel normal, no traigo nada y pues quiero que vean y no sé todas las manchitas que tengo. Tengo manchas aquí muy oscuras que son del acné, aquí también. Aquí en la boca tengo algunos, pues son pecas, no son lunares pero son igual de acné. Por ejemplo esta de aquí no la tenía, esta mancha de aquí, también tengo otra por acá. Ya no se ven tanto, se ven como más rojizas porque sí he estado usando como cremas aclaradoras o así. Y este zorito es lo que promete que sí te va a quitar como todas esas manchas. Tengo así como algunos que otros que pues te lo quitas y ya te queda ahí. Creo que esta también es de acné, ¿no? Porque o sea, siempre he tenido pecas pero nunca han sido como tan grandes y tan marcadas. Y no sé si aclare también como el tono de la piel pero pues ya lo vamos a ver después. Pues ya aquí tengo el suero, dice que se ponga en la piel limpia antes de cualquier otra cosa. O sea, este debe ser primero y viene así. Ya ahorita ya lo agité. Y al principio sí estaba como que se veía más líquido pero ya cuando lo agitas pues ya. No traía ninguna especificación de que no lo podías poner en el área de los ojos o algo así. Entonces supongo que no hace como daño en el área de los ojos pero pues no, yo no lo estoy poniendo. Lo que llena un gotero me alcanza para todo el rostro es que se seca muy rápido. Y siento que también se queda mucho en los dedos. Y pues ya, a ver cómo nos va con el suerito aclarador de manchas. Y también dice que se puede poner en la tarde y en la, bueno en la mañana y por la noche. Yo lo estoy poniendo así. Espero a que se seque y después ya pongo mi suero y luego mi crema. O sea, normal. Tienen que esperar a que seque. Este sí dice que dejes que se absorbe. Entonces este yo sí lo dejo unos minutos más para que absorba bien. Bueno, pues les quiero enseñar cómo se ve mi piel. Espero que se vea bien. Pero de verdad ya no tengo, aquí tenía como les enseñé una mancha. Pero ya no la tengo. De hecho, ya siento que está más clara que me he requemado ahorita ya más. Ya lo terminé. Entonces de aquí sí veo cambio. Espero que se vea bien como fue el cambio. Vean esta parte de aquí. De aquí siento que sí me bajó muchísimas, muchísimas manchitas. Bueno, pues así es como se ve mi piel actualmente. Estoy frente a la ventana. Espero que puedan ver bien como sí hubo un cambio. Sí, quiero que sepan que todas las manchas que tenía en mi frente y así sí se me disminuyeron. Pues creo que ahí ya se ve más natural. Es que como que hace ahí, como que hace que me vea más blanca. Y pues creo que ahí se ve mejor. Pero sí quiero decirles que sí vi un cambio muy cañón. La verdad es que sí les recomiendo mucho el suero porque... Vean ahí. Sí disminuyó las manchas más oscuras. Que por ejemplo en esta parte de aquí, en las dos partes de ahí que tenía así como muy oscuro. Ya me cambió. También tenía como acá. Tenía como manchas, las manchas muy muy negras. Sí se los recomiendo mucho. Me gusta mucho como se ve mi piel. Sí quería que vieran como el cambio así que hubo de las manchas y todo eso. Aunque aquí... Creo que aquí me salió otro barrito y se me estaba haciendo mancha. Y también en la nariz, pero... Pero creo que como me estaba echando el suero no se me hizo tan oscura la mancha. También me regeneró mi tono de piel.